Saludos. A nombre del Departamento de Trabajo Social de la Universidad de Puerto Rico en Humacao, de su facultad y personal administrativo, deseamos felicitar a la clase graduanda 2023 y, en especial, a nuestros graduandos y graduandas del Departamento de Trabajo Social. Deseamos un éxito increíble para sus vidas personales y profesionales. Por ello, les invitamos a que nos acompañen en la graduación y allí poder en persona saludarles y despedirnos de esta su jornada universitaria. Nos vemos.